Música Comenzamos nuestro espacio popular y después de ya finalizar el año 2016-2017, que lo esperamos con buena aventura y para ello hoy están con nosotros Ángeles Gómez, muy buenas Ángeles, y también nos acompaña Miguel Barrachina, muy buenas Miguel. Hola, buenas. Y siendo que estamos en Navidad, lo más propio es hablar de esa nota de prensa que sacabais hace unos días, Ángeles, en el que el enunciado era que ya no es Navidad en la capital de la Alto Palancia. Sí, la verdad es que hemos podido comprobar con sorpresa los egorvinos que han desaparecido, pero unos días desaparecieron los tradicionales villancicos que se podían escuchar a lo largo de las arterias comerciales de Segorve y luego, bueno, pues parece que aparecieron en forma de marcha militar o más bien una música propia de una verbena de verano y la verdad es que estamos un poco sorprendidos todos los egorvinos y es uno de los temas que más se han comentado, esa desaparición, primero desaparición y después volvieron a aparecer unos villancicos que nada tenían que ver con los tradicionales villancicos, como ya digo, parecían más bien marchas militares que verbena. Es la verdad sorprendente e increíble como la desidia ha permitido que la desidia del PSOE y Segorve Participa, bueno, pues han un poco olvidado estas tradiciones que siempre, bueno, pues los villancicos animaban un poco estas fechas y, bueno, pues ayudaban un poco a que la gente estuviese más animada y favoreciese el comercio que hay y tal, y entonces, bueno, pues parece increíble, la verdad. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio porque también a finales de este pasado mes de diciembre se aprobaban los presupuestos de 2017, unos presupuestos donde el 41% de incremento, según daban a conocer en el pleno que se celebró el viernes 30 de diciembre. Hablanos un poco de estos presupuestos, Miguel. Sí, efectivamente, bueno, un 141% crece, que es la partida más destacable, la contratación de personal laboral temporal para el ayuntamiento, de 150 a 380.000 euros. Y, por tanto, en el ayuntamiento de Segorve crece, desgraciadamente, el presupuesto es un presupuesto lamentable, es lo peor que ha pasado por el pleno municipal desde que estamos en democracia, crece en más de medio millón de euros, en 525.000 euros el gasto en personal, especialmente personal temporal, y le hemos pedido al equipo de gobierno objetividad en los procesos de selección, de contratación de estos trabajadores temporales, 525.000 y medio millón de euros en gasto corriente y gasto de personal. Y, por contra, las inversiones caen, se desploman en 500.000 euros. Parece un milagro. Segorve que es un municipio, en términos de inversión, paralizado. Sin embargo, baja un 63% la inversión real. El ayuntamiento ha tenido que inventarse una presunta partida de 300.000 euros para, supuestamente, adquirir, comprar el garaje de Aragón sin ninguna finalidad determinada porque no han sido capaces de concretar para qué quieren un nuevo garaje si están vendiendo este año. Por 100 años se saca a licitación las parcelas de garaje que tiene debajo del parking, debajo del polideportivo municipal, el propio ayuntamiento, que le sobran plazas de garaje, pero va a comprar el garaje de Aragón con 300.000 euros que pone el ayuntamiento, que dice que le va a dar el gobierno valenciano, y vas al presupuesto del gobierno valenciano y te dice la verdad, que Segorve va a tener cero. Lo mismo que en los dos últimos años. Hubo una época en la cual, en Segorve, se construyeron cuatro colegios, institutos públicos, un hospital complementario, una ciudad deportiva, el teatro serrano se rehabilitó, una piscina climatizada, con inversiones propias o del gobierno valenciano fundamentalmente. Hoy en día, junto al desprecio del gobierno valenciano está la inoperancia del gobierno municipal que hace que se hundan las inversiones y que crezca solo el gasto corriente y el gasto en personal. Más de un 30% bajan las inversiones en Peñalba. Un 70% de 34.000 a 10.000 el dinero que se va a invertir para fomentar el empleo. Solo crece el gasto corriente y el gasto en la contratación de personal para consumo propio del ayuntamiento es tremendo. Y sobre todo haciéndolo, Maruja, con un desprecio por la ley absoluto. La ley para el ayuntamiento es un obstáculo, que se saltan permanentemente. De hecho, el 30 de diciembre se estuvo debatiendo un presupuesto que no puede entrar en vigor porque hay que publicarlo dos veces y 15 días hábiles de exposición hasta final de enero. Es decir, 20 años reclamando llegar al gobierno para después no tener ningún proyecto y empezar, como estamos ya a principios de enero, sin presupuesto municipal. La ley dice que el 15 de octubre debía haberse producido este debate. Antes del 15 de octubre. Digo desprecio por la ley porque están ejecutando para terminar el año pasado 2016 haciendo algo sin presupuesto y sin contrato. Están haciendo obras ilegales. Es muy complicado que después le pidan a un segurbino su licencia de obras si el propio ayuntamiento hace obras de forma ilegal. Las obras que hemos visto que se estaban desarrollando en los vestuarios del Polideportivo de Segorbe que todo el mundo habrá podido comprobar que allí habían obras se estaban haciendo sin presupuesto porque no había entrado en vigor y por tanto sin presupuesto no se podía contratar la obra. Y digo desprecio porque en el propio debate del presupuesto cuando en la etapa anterior se dejaba 14 minutos a cada grupo político y en aquella ocasión habían dos en la oposición ahora solo hay un grupo, nosotros, el partido más querido por los segorbinos y más votado y nos dejan 7 minutos para debatir las 279 páginas del presupuesto. Llamativo por cierto que además de faltarle al equipo de gobierno una concejala Segorbe participa, Podemos, Partido Republicano, no dijese nada. No habló. El presupuesto, su política para todo el 2017 no les importó en absoluto. No hablaron, no dijeron nada. Con lo cual 2017 va a ser un año desgraciadamente perdido. Por eso nosotros presentamos una enmienda y reclamamos que se actuase en aquello que ellos abandonan. La actuación en caminos rurales donde sí que es verdad que crece un 35% el impuesto, el IBI rústico, el que pagan los agricultores, pero baja en 12.000 euros lo que se dedicaba para arreglo de caminos. Entonces pedimos que el arreglo de caminos crezca, que se mantenga el convenio porque es un dinero de los segorbinos de 1.866.000 euros que han recibido, que tienen por un convenio nuestro para comprar pactadamente con las familias, con los empresarios que ahora son los dueños en la calle Colón, diversos edificios para que Segorbe y su casco histórico siga atrayendo tanto turismo y generando tanta admiración como lo genera. Y también hemos reclamado la actuación integral que llevamos todos en el programa para condicionar el pabellón que se llena cada fin de semana para ver el baloncesto, para ver el fútbol sala y que desgraciadamente ya lleva una serie de años y necesita actuar. Una pena, porque 2017, que va a ser un año ganado en términos de empleo en toda España, Segorbe va a perder una oportunidad, desgraciadamente. Bueno, otra de las cuestiones quedó debatida en el Pleno, lo hemos visto también en esta casa, por Televisión 4, Segorbe, ese Pleno, y yo casi ya cambiaría un poco de tercio porque otra de las críticas que formulaba el Partido Popular hace unos días era esa injustificada actuación en Los Pinos y en las palmeras de la Esperanza, donde se denunció al anterior equipo de gobierno, denunciando que se hacía mal, que se hacía por endoterapia, pero ahora es cuestión de volver otra vez a recordar que se utilizaba la misma actuación que se ha realizado ahora, ¿no, Ángeles? Sí, efectivamente, hace unos días varias personas de Segorbe se pusieron en contacto con nosotros, como hace mucha gente, para denunciar públicamente que el tratamiento que tanto habían criticado el PSOE y Segorbe Participa con anterioridad, pues habían criticado que se estaba haciendo un tratamiento y efectivamente ese tratamiento es el mismo que se está realizando ahora mismo, es un tratamiento contra la procesionaria y el tomicus, y bueno, es una canícula que se introduce a través del árbol y es un tratamiento que no corre ningún peligro la salud ni nada a las personas por la ingesta de agua, o sea que es un tratamiento totalmente legal, pero efectivamente, tanto que lo que han criticado ellos lo están llevando a cabo y lo están haciendo en cualquier caso. Y es verdad que mucha gente se pone en contacto con nosotros para denunciar diferentes cosas o para que nosotros hagamos propuestas al equipo de gobierno, que es nuestra labor. Por ejemplo, hemos propuesto que se reduzca el recibo del agua para todos los segorbinos, dado que hay una cantidad, un superávit económico y que nos podría beneficiar a todos, ya lo digo, con la rebaja del recibo del agua. Luego, también hemos propuesto que es una reivindicación que llevamos haciendo durante estos últimos meses, que la enfermera escolar, pues bueno, se implante en todos los colegios de Segorbe, sean públicos, privados o concertados. Hemos seguido y seguiremos reivindicando también un mamógrafo para las 4.000 mujeres de la altopalancia que evitarían que se desplacesen al hospital de Sagunto y se realizasen las pruebas aquí, aquí en Segorbe. Además, en la de hace dos plenos, pedimos que juntos, a PSOE y Segorbe Participa, pidiésemos a Consellería de Sanidad una unidad de linfedema para todas las mujeres afectadas de cáncer de mama, que después tienen una patología, que es la inflamación de un brazo, y entonces esta unidad se podría implantar en Segorbe, también evitaría los desplazamientos al hospital de Sagunto, y con lo cual son propuestas que el Partido Popular, en su labor de oposición en este caso, tiene la obligación de hacer al equipo de gobierno. También hemos solicitado que se tomen medidas para favorecer el empleo entre los segorvinos y segorvinas, y bueno, pues yo creo que es justo y es necesario reivindicar este tipo de actuaciones, más sabiendo que hace unas pocas semanas supimos que el taller de empleo que el Ayuntamiento de Segorbe había solicitado, pues no se lo han concedido, entonces tendrán que proponer algunas medidas alternativas para favorecer el empleo de todos los segorvinos y segorvinas. Otro de los temas que también se ha hecho noticia a lo largo de los pasados meses, desde octubre si no recuerdo mal, era ese cambio en la legislación del Valenciano, y que afecta sobre todo a todas las zonas castellanoparlantes, y el Alto Palancia es una zona castellanoparlante, y por eso solicitasteis también un pleno extraordinario para debatir este tema, ya que se presentaron unas alegaciones por parte del Partido Popular. Pues efectivamente, es un tema gravísimo y que trata de cambiar, como llaman ellos, el imaginario colectivo, tratan de adoctrinar, de cambiarnos de forma de hablar, y lo han hecho sin consenso, y por tanto el gobierno valenciano acaba de aprobar, presentó un proyecto con un plazo de alegaciones, y los seis concejales del PP firmamos una alegación en contra. ¿Qué pretende? Pretende que si nuestros niños quieren tener buen nivel de inglés, tendrán solo la posibilidad de hacerlo con inmersión lingüística en catalán, en valenciano, catalán como llama el propio conseller de educación, el conseller marzá de compromiso, solamente. Nosotros lo único que pedimos es, como hasta ahora, libertad, igualdad de trato. Nosotros respetamos el valenciano, profundamente. Yo el parle malamente, pero el bache escriure, y estudié en su época, y por tanto lo respetamos. Lo que queremos es que un padre pueda elegir valenciano, o castellano, y se le impartan las mismas horas de inglés. Lo que no queremos es ese chantaje lingüístico que ha propuesto el gobierno, por el cual a partir del próximo curso, y comienzan ya con los tres años de infantil, puedan imponer la lengua que quieran. Este nuevo decreto lingüístico, que para mayor bochorno, cuenta con el apoyo del Partido Republicano de Segorbe, de Segorbe participa, y del Partido Socialista de Segorbe, hace tres cosas. Los padres ya no deciden. Ya no habrá cruz para elegir castellano o valenciano. Decidirá el consejo escolar, en el cual, normalmente, los sindicatos, algún sindicato nacionalista de profesores, suele tener la mayoría. Ya no deciden los padres. Uno. Dos. El valenciano se convierte en la lengua avanzada, en el nivel avanzado. Habrá un nivel básico. Nuestros hijos, los que estudian en castellano y tienen la asignatura, tres horas o cuatro horas, de valenciano, pasarán a ser niños básicos. Y si quieren ser niños avanzados, entonces tendrán que estar en todo en valenciano, excepto el mínimo que te impone la ley nacional. Es decir, la LOMCE, que ya se aprestan separatistas y socialistas a derogarla. Y, por tanto, cambia eso. Es decir, los padres no eligen. Quien quiera buen nivel en inglés y salir con titulación en inglés solo podrá hacerlo con inmersión en valenciano. Y, tercero, se queda una lengua única, que es el modelo de inmersión catalán. Y la ley dice, el decreto dice, que hay una lengua única en la administración educativa, que es el valenciano, para dirigirse a los padres, a los abuelos, a los proveedores, a los ayuntamientos. Y, por tanto, se persigue el castellano. Nosotros lo que pedimos es libertad, que cada cual hable como le dé la gana. En la comunidad valenciana hay dos lenguas, el castellano y el valenciano. Y las dos han venido estando en igualdad de condiciones. Y nadie tiene por qué imponerles a los padres una lengua. De hecho, el propio decreto confiesa que es un proyecto más allá de las aulas. Y que, por tanto, en comedores, en los patios, y como también anuncian con la nueva radio y televisión pública valenciana, porque, como decía acertadamente Ángeles, no tienen dinero para la sanidad del Alto Palancia, pero sí 110 millones de euros de la gente del Palancia también para adoctrinar a nuestros niños con radiotelevisión valenciana, que será Totem Valencia Public y de Cualitat, con Meis Diwen. Por tanto, lo único que pretendemos es la libertad que ha existido ahora. Y lo que nos enerva es que si eso lo consigue hacer el nacionalismo valenciano y el socialismo valenciano, que aquí, en los 42 pueblos del Palancia y del Mijares, que solamente se hacen las voces del Partido Popular. Hasta ahora, en eso, es decir, había habido un acuerdo. Entonces, tenemos históricamente una lengua y queremos legarla a nuestros hijos, una lengua, unas tradiciones, un respeto por nuestros mayores, que lo que queremos es que nadie nos cambie nuestra forma de ser. Pues bueno, lo van a hacer con el aplauso, es decir, con el jaleándolos, desde los propios ayuntamientos socialistas. Cabe decir que algún ayuntamiento socialista de la comarca de Alto Palancia, como es el de Sot de Ferrer y en algunos otros municipios, creo recordar que en Montanejos o en Torás, pues han habido socialistas que han dicho ya está bien. Esto no lo habíamos prometido en campaña. Nunca dijimos que íbamos a imponer una lengua a aquellos que hablan castellano. Que, por cierto, somos el 55% de los vecinos de la comunidad valenciana. El 55% que libremente, porque nos da la gana, Maruja, hablamos en castellano. Y lo único que pedimos es que los que quieran hablar en valenciano que lo hablen. Cuando aquí hay niños suficientes, en el Instituto de Cueva Santa han habido líneas en valenciano y nos parece muy bien. Libertad. Que no sea el político de turno el que hay ahora en Valencia el que determine cómo tienen que hablar nuestros hijos. Y que les llamen básicos a los que hablan nuestra lengua y avanzados a los que renuncian a ellos y hablan lo que Chimo Puig determina. Y por eso presentamos seis alegaciones a título individual los concejales del Partido Popular porque, de manera vergonzosa, el equipo de gobierno no ha querido. Le parece bien. Es un sometimiento que van a hacerlo de manera dulce. Empezarán con algunos años el próximo curso y de manera progresiva irán implantándolo hasta establecer en toda la educación pues lo mismo que hemos visto en Cataluña que al final el niño que elija castellano será un niño básico apartado y arrinconado del sistema educativo valenciano. Bueno, pues vamos a continuar hablando del mismo pleno que se aprobaban los presupuestos y en el que también para finalizar pues se modificaba la forma de elegir a la reina mayor sobre todo y que vosotros también tomasteis parte en el asunto. Sí, efectivamente hasta el momento pues el reglamento para la elección de reina mayor y reina infantil se, bueno, permitía que la elección de la reina mayor fuese por voto secreto y la elección de la reina infantil fuese por un sorteo. Ahora el nuevo reglamento lo que dice es que bueno, pues ambas elecciones se harán por sorteo. Entonces es una iniciativa que ha partido de la ciudadanía con lo cual nosotros estamos siempre de acuerdo que se elija o surja de la ciudadanía. En lo que no podemos estar nunca de acuerdo es en que las niñas y las señoritas que opten a reinas y damas deberán estar siempre empadronadas en ese golpe. Nos parece una medida totalmente injusta pues hay muchas niñas o hay muchas señoritas que querrán ser reinas o damas de la corte mayor e infantil que por ciertos motivos pues familiares académicos o laborales no puedan estar empadronadas en Segorbe pero sí que tienen un arraigo familiar con nuestra ciudad. Entonces este reglamento pues lo que dice es eso precisamente que no podrán optar si no viven en Segorbe. Nos parece pues totalmente como ya he dicho injusto que no puedan acceder a esto pues a una fiesta que lo hace el pueblo y que las fiestas que son las hace el pueblo entonces no podemos negar la participación de las niñas señoritas que no vivan en Segorbe. Con lo cual el Partido Popular pues en este sentido no pudo votar a favor de esta medida y bueno pues esperamos y sí que es verdad que les propusimos al bipartito que bueno pues que si ellos modificaban ese matiz nosotros apoyaríamos el nuevo reglamento porque ya digo que ha sido una iniciativa surgida por la ciudadanía y no podemos más que estar de acuerdo con lo que diga siempre la mayoría. Bueno y ya para finalizar Miguel a mí me gustaría que nos hablaras un poco de esa resolución que también llegaba a finales de este pasado 2016 del Sindic de Agravios en el que os daban la razón y advertían al señor alcalde que os ceda la palabra. Pues sí viene siendo llamativo pero el debate le molesta al actual alcalde tanto que en el pasado pleno de presupuestos nos dejó la mitad de tiempo y él apenas intervino pero viene prohibiéndonos incluso a mí me ha llegado a expulsar del pleno por pedir la palabra entonces ahora ha venido el síndico de Agravios y le ha dicho la verdad es decir en los ayuntamientos democráticos hay que ceder la palabra a la oposición te guste o no te guste y entre además de decirle que está incumpliendo cinco leyes y sentencias de diversos tribunales le viene a decir al final que le da un plazo de 30 días en el cual debería permitir las correspondientes deliberaciones de los grupos municipales se da la circunstancia de que sólo hay un grupo en la oposición y además le dice que debe actuar garantizando la participación en las deliberaciones de los plenos a los miembros de la corporación local por tanto que no nos puede expulsar por pedir la palabra y dice que además en la última línea que y concretamente en el punto del orden del día de la dación de cuentas de gestión municipal ¿qué hace el alcalde? al alcalde le molesta el debate y yo entiendo que con una gestión como la que están llevando a cabo les moleste el debate a pesar de que sólo hay un pleno ordinario cada dos meses es que es el mínimo legal que establece la ley esto en palabras del anterior portavoz socialista don Miguel Ángel Guillén era inconstitucional antidemocrático y dictatorial nosotros no lo juzgamos lo que sí decimos es que si hay uno cada dos meses nos dejen hablar y lo que dice el síndico de Greuges el síndico de Agravio el defensor del pueblo valenciano es que tenemos razón y es que el alcalde de Segorbe tiene que darle la palabra a la oposición y que no pueden haber puntos al estilo más puro venezolano el alcalde se creó un punto dado que ahí está la tele después del punto rutinario de aprobación de actas que es el primero entonces el segundo punto es da cuenta el alcalde de su gestión sin expediente municipal y sin dar la palabra a la oposición esto llega a suceder a veces en la mitad de puntos del orden del día dice no no yo doy cuenta pero aquí nadie habla y tal y como dijo él mientras yo sea presidente aquí no hablará la oposición en estos puntos pues le han dicho que no que no que lo normal es que la oposición hable y que cuando tú quieres dar una rueda de prensa pues la das y hablas tú solo de lo que te da la gana pero no puedes convocar un pleno que obligas a funcionarios tiene un coste de convocatoria llevas a medios de comunicación tienes obligatoriamente a tu equipo de gobierno que están obligados porque si no estuviesen obligados por el miedo a que a que Magdalena los cese como hizo con Mercedes no estarían en el pleno a la oposición y dar tu rueda de prensa sin que haya un expediente que lo que te dice le dice el síndico oye cuando pongas un punto del orden del día es obligatorio como en todos los ayuntamientos que haya un expediente para que los demás sepan de qué vas a hablar él coge y cuenta su agenda lo que le parece dice que además de que hay un expediente para dar transparencia y publicidad a lo que tú quieres utilizar tienes que dar la palabra a todo el mundo no puedes llegar desahogarte prohibir que nadie hable y tú aprovecharte como te aprovechas de los recursos públicos de todos los segorvinos del convenio que hay con la televisión de que tienes funcionarios de que tienes calefacción de que tienes un salón de plenos para hablar tú solo y contar lo que quieras esto es un proceso reglado el pleno es un órgano que se convoca con una serie de formalismos y de garantías y debe respetarlo y le ha dado un plazo de 30 días para que cuente si acepta o no esta petición que le hace el síndico de agravios pero es una vergüenza normalmente un alcalde normal se va un alcalde normal dimite cuando llega el síndico de cuentas y te dice macho que no estás cumpliendo nada España es una democracia de hecho el propio síndico apela a la constitución española es decir aquí la deliberación los debates es lo normal eso de mientras yo sea presidente aquí la oposición no hablará ya no es de aquí es decir ya no es de España desde hace 40 años por tanto lo que le toca es dejarnos hablar yo sé que somos incómodos pero no por nosotros mismos sino por la pues por la nefasta gestión que en materia de inversión en dos años pues hemos hecho cero en dos años con el presupuesto que hemos aprobado ahora que es para todo el año que viene y en año y medio de gestión efectiva entiendo que sea una incomodidad pero bueno cuando se presentaba que iba a ser un gobierno de ventanas abiertas de puertas abiertas de transparencia pues esto va en el precio tú puedes hablar pero tienes que escuchar a los demás y eso es lo que le ha dicho el síndico que escuche a la oposición y que cuando convoque puntos del orden del día que se atenga el procedimiento y que haya un expediente para dar publicidad confiemos en que en que el equipo de gobierno se avenga pues a respetar nuestras normas y ya que ya que sepa que en democracia pues los debates es lo normal y lo de expulsar a la gente es lo raro yo creo que hemos hablado largo y tendido de lo que ha acontecido en los últimos días en la capital de la Alta Upalancia en Segorbe ¿se nos ha quedado algo más en el tintero? Bueno yo creo que agradecer y felicitar el año a todos los espectadores que semana tras semana nos siguen y también agradecer pues a todas las personas que se acercan al Partido Popular y que nos proponen cosas para que nosotros seamos el altavoz en el Ayuntamiento de Segorbe así que siempre agradecerles a ellos Gracias Sí y bueno y sobre todo que el hecho de que haya pésimos alcaldes y territorios mal gobernados en España no quita para que hoy seamos mucho más optimistas que hace solo medio año este año que estamos se van a crear otro medio millón de empleos prácticamente y eso nos ha permitido que ya el 1 de enero esta misma semana pues que los permisos de paternidad que eran la mitad que los de maternidad pues cuando nace un niño pues sean el doble y por tanto que los padres se comprometan a atender a sus hijos y que las pensiones de aquellas mujeres que fueron madres de dos o más hijos y tuvieron que dejar de trabajar en su día pues se vean incrementadas entre un 5 y un 15% o que el salario mínimo haya vivido el mayor crecimiento en los últimos 30 años un 8% y esto puede ser porque España hoy tiene un gobierno estable tiene felizmente desde el pasado 3 de noviembre llevamos dos meses con estabilidad y en el cual el consumo y la inversión se está multiplicando y eso va a permitir durante este año que estamos que sea un buen año que sea un año en el que crezca el empleo y en el que España que es una nación enormemente solidaria que atiende todos los meses a 17 millones de personas a través de pensiones de prestaciones sociales o de salarios públicos pues que pueda seguir siendo ese gran país el segundo más visitado del mundo y además una nación enormemente solidaria por tanto el nuevo año hemos de recibirlo Maruja con sonrisa pues con sonrisa y felicidad y que ese augurio para 2017 sea efectivo y que bueno pues se vea reactivado nuestro país y también como no nuestra comarca de la Alto Palancia muchas gracias a los dos y nos vemos dentro de una semana muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.